Hay un galán de esta villa, viva la Virgen del Carmen, hay un galán de esta villa, viva la Virgen del Carmen, hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa. Hay un galán de esta villa, hay un galán de esta casa, hay un galán de esta casa, viva la Virgen del Carmen, viva la Virgen del Carmen, hay un galán de esta casa. Hay un galán de esta villa, viva la Virgen del Carmen, hay un galán de esta villa, viva la Virgen del Carmen, hay un galán de esta casa. Hay un galán de esta villa, viva la Virgen del Carmen, hay un galán de esta casa. Hay un galán de esta villa, viva la Virgen del Carmen, hay un galán de esta casa.